Pues como siempre, el gobierno de la Ciudad de México busca chingarnos en lugar de ayudarnos. Es por eso que estamos en contingencia ambiental en la fase 1 aquí en el Valle de México. Así que si tu automóvil cuenta con engomado 0 o doble 0, pues ya chingaste porque sí circulas. Pero si tu carrito es de elotes, tamales o camotes, pues ya te ensartaron con uno.